Allí amor, y que no me dejarás Piensa nuestro gran cariño y ya te arrepentirás Allí amor, sábelo tú nada más Que dejas un alma herida y que nunca sanarás Sé que tú me olvidarás y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos, todo ya se perderá Allí amor, no me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo y deseando tu calor Sé que tú me olvidarás Y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos, todo ya se perderá Allí amor, no me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo y deseando tu calor Allí amor Allí amor, no me dejes por favor Allí amor, no me dejes por favor Allí amor, no me dejes por favor